Y lo que hemos hecho es congelar las cuentas del CRAMA, que nosotros las vamos a transferir, una vez que la Federación de Campesinos resuelva sus problemas internos. Sí, mira, la gobernación ha estado participando en autorizar firmas para el manejo de la cuenta de la institución CRAMA. Sin embargo, hemos tomado conocimiento hace poquito de un decreto mediante el cual el CRAMA tiene total autonomía. A partir del conocimiento de ese decreto, hemos cortado una tradición que venía de muchos años mediante la cual la gobernación autorizaba el movimiento financiero de las cuentas del CRAMA. Desde que nos enteramos acá, no tenemos nada que hacer nosotros con el CRAMA y lo que hemos hecho es congelar las cuentas del CRAMA. Tienen actualmente cerca de 700.000 bolivianos en esa cuenta que nosotros las vamos a transferir una vez que la Federación de Campesinos resuelva sus problemas internos y nos habiliten oficialmente una nueva cuenta a la cual le vamos a transferir esa plata ya que la gobernación no debería haber estado inmiscuida. En ese tema, desde el año 2003-2004, creo que había un decreto que decimos acabamos de entrar, así que al conocimiento de ese decreto hemos cortado todo tipo de relación con esa institución porque es una institución privada. ¿Como gobernación se conoce a Francisco Gutiérrez o a Tomás de la institución? Ese es un tema interno. Nosotros no nos inmiscuimos a los problemas internos de las instituciones. Nosotros no tenemos autoridad para reconocer o desconocer. ¿Y el gobernador presidente? Con todos. Con todos. Vienen de todos los bandos. Con todos.